Continuamos señoras y señores, Leo, nacidos y nacidas en el signo de Leo, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo, nacidos y nacidas en el signo de Leo, no quiero espadas ni copas, la rueda de la fortuna, la carta de la emperatriz, dos de bastos, mira, hay cosas en la vida que se pueden compartir, hay cosas en la vida que no se pueden compartir, hay cosas en la vida que se pueden dar, hay cosas en la vida que no se pueden otorgar, hay cosas en la vida que se pueden ofrecer y hay otras cosas en la vida que no se pueden ofrecer, hay cosas en la vida que tú puedes regalar y hay cosas en la vida que tú no puedes regalar, tú sabes cuándo es el momento que la gente más te te hiere, cuando sabe más cosas de ti, cuando la gente sabe cosas de ti más te hieren, más te duele en el alma, más te afecta en el alma, cuando hay personas que saben más cosas de ti, entonces a ti te va a ir bien y fíjate con la primera carta que saliste, con la primera carta que saliste, yo no te estoy mintiendo, ni tampoco estoy jugando con tu conciencia, yo lo que sé decirte es que estas cartas me están diciendo que no sé qué regalo te viene de la vida, no sé qué regalo te viene de la vida, no sé qué gratitud te viene de la vida, no sé qué bendición te viene de la vida, esto habla una gran suerte, un gran bienestar, una gran fortuna y esto habla una gran prosperidad en tu vida, yo no te miento, yo no te miento y fíjate que yo te lo vengo diciendo hace años, decía Leo, caramba haz cursos Leo, estudias, fórmate, capacítate, instruyete, busca la manera de prepararte personal y profesionalmente y te decía haz cursos, tú no sabes qué situación te va a tocar en la vida, tú no sabes si vas a ser inmigrante, tú no sabes si te va a tocar ir a vivir a un país que habla un idioma diferente al tuyo y yo te decía, caramba, hazte un oficio, no, no, yo soy sumaculado en contaduría, sí, pero tú, tú vives por entre tú en México, eres contador en México y te vas a vivir a Australia, usted no es contador en Australia, usted es contador en México, no es en Australia, entonces tú tienes que tener una base sólida, una base estable para poder lograr las cosas de tu vida y aquí te dice que algo, algo vas a vivir, algo va a crecer en tu vida, algo va a evolucionar en tu vida, algo va a prosperar en tu vida, algo va a mejorar tu vida, entonces dice aquí bastos, veo que vas a tener una discusión, una conversación álgida con el papá o la mamá de tu hijo o de tu hija, vas a tener una conversación álgida con tu mamá o con tu papá, vas a tener una conversación álgida con tu familia, veo un viaje inesperado, es un viaje donde habla de tu futuro, tal vez harás una nueva vida en otras tierras, harás una nueva vida en otras tierras, te va a tocar hacer una vida en otras tierras, espadas, oros, mira lo que está sucediendo actualmente, hay robux que ya están sirviendo la cocina, ya sirven la mesa, hay robux que conversan contigo un tema que tú quieras y te responden de hasta lo que tú menos te imaginas, o sea, tiene el conocimiento de la inteligencia artificial, mañana las clases van a ser automáticas, digitales, las defensas van a ser las defensas legales, la redacción de documentos va a ser por inteligencia artificial, la redacción de artículos de periódico va a ser por inteligencia artificial, tú sabes cuántas manos de obra va a dejar de funcionar, tú sabes cuántas manos de obra van a dejar de funcionar, ni hablar, ni hablar, entonces oros, el carro de Hermes, rey de espadas, está diciendo oye prepárate porque te va a tocar un cambio de vida total, una gran suerte, te viene una gran suerte, pero la suerte es tuya, la suerte es tuya, cuando tú, mira copas, oros, copas, el nacimiento de un bebé, la llegada de una criatura, una importante celebración, un encuentro de familia, tú te vas a encaprichar con alguien que a ti te gusta, para que no penetren tu caparazón, para que no traspasen los límites en tu vida, para que no trasponen más allá del tiempo en tu vida, tú tienes que ser una persona meramente escéptica, complicada en tu vida personal, para darle cabida a alguien en tu vida personal, este ni que tenga demasiada confianza, tienes que ser muy reservado, muy reservado, ¿por qué? porque mientras más saben de ti, más daño te pueden hacer, mientras menos no saben de ti, más impenetrable eres, más invencible eres, y es algo del cual es irrefutable, es irrefutable, Leo, lo que sí sé es que a usted le viene una noticia muy productiva, veamos en la parte de la salud, bastos, copas, tres de espadas, apartas, aparta de tu vida las ideas complicadas, ayer fue el día de las emociones, de la salud mental, ayer fue el día de la salud mental, ¿verdad? ok, vamos a procurar la salud mental en nuestras vidas, para ti lo más importante es tener salud mental, tener bienestar mental, tener salud mental, que es lo más importante, hacer ejercicios, hacer ajedrez, ludo, practicar por ejemplo, armar un, ¿cómo se llama? un rompecabezas, eso se llama una, armar un rompecabezas, darle agilidad a tu mente, para que no pase por un proceso de, de olvido, de pérdida de memoria, de traslucidez, vamos a buscar la manera de hacer eso, en la parte económica, la bendición te viene del cielo, un regalo te viene del cielo, yo percibo una inversión, el padre bueno va a poner en tu camino a la persona correcta, a la persona que tú necesitas, a la persona que tú requieres, para una inversión, te va a generar mucho dinero, que te va a generar mucho bienestar, vas a tener una sociedad de negocios, vas a tener una inversión, un dinero, veo que este dinero lo vas a multiplicar, porque quieres hacer negocios, señora, si su hijo le gusta hablar de negocios, desde pequeño, déjela, déjelo, usted no sabe qué artista económico tiene ahí, si a tu hijo le gusta la computación, arma y desarma aparatos, déjelo, déjelo, después lo ponen en una escuela, hay niños que son súper dotados, hay niños aquí en Estados Unidos, que con 13 años, 14 años, ya van a la universidad, están adelantados, están estudiando, cómo se llama, el liceo, el colegio, el liceo, lo que se llama liceo, colegio, están viendo materias de la universidad, imagínate la preparación que tienen estas personas, entonces aquí busque la manera de invertir en tu capacitación, en tu preparación, porque lo demás, en lo laboral, espadas, si no te sientes cómodo en un lugar, si no te sientes cómoda en un lugar, renuncia y busca el lugar donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas cómoda, renuncias al lugar que no te sientes estable, renuncias al lugar que no te sientes viable, renuncias al lugar que no te sientes, no te sientes bien, pero renuncias en el amor, coros, copas, copas, en el amor, tú presientes que hoy va a ser un día de vivencias, de sentimientos, de emociones, veo que va a ser un día como que de atención, de apoyo, de respaldo, de amor, de cariño, de compartir, de una cena, de una salida romántica, de una salida para la playa, de una salida para un parque, de un compartir maravilloso y especial, de un compartir maravilloso y especial, veo que vas a tener la dicha de poder disfrutar con tu pareja, solteros, solteras, oros, vas a empezar a tener una práctica espiritual, vas a orar, vas a rezar, vas a meditar, vas a conectar con tus ancestros, solteros, vas a mantener tu vida privada, a nadie le vas a contar sobre tu vida, sobre tu pasado, tu presente, tu futuro, perdóname, tu amigo, tu amiga, tu mamá y tu papá, son tu mamá y tu papá, son tus amigos, no que tengo mi amiga del alma, no, tú sabes, uno no le cuenta cosas a su mamá, es verdad, guárdatelas, cállatelas, guárdatelas, porque te vas a ser impenetrable, te vas a ser invencible y nadie va a poder contigo, porque nadie va a saber si estás molesto, si estás alegre, si estás contenta, si estás contento, si estás feliz o no estás feliz, nadie, porque tus emociones las expresas en tu silencio y vas a ser cuidadoso, cuando quieras llorar, te vas a un lugar solo y lloras, veo, te veo dinero, te veo negocios, usted va a tener mucho dinero en sus manos. Copas, la carta del emperador, divorciado, divorciada, vas a tener una conversación con un ex amor tuyo, una expareja tuya, una conversación álgida y le vas a reclamar algo que dijo, que comentó, que habló sobre la vida de ustedes, hizo un comentario, habló de un improperio que no te agradaba. Por eso tú no puedes hablar de tu vida con nadie. Divorciado, divorciada, vas a hablar con tu expareja de algo que ustedes hacían antes por molestia, por ira, va a hablar a sus amigos, a sus amistades de lo que ustedes hacían, que era un secreto de pareja y te vas a molestar y lo vas a conversar con esa persona. Copas, tenga cuidado con lo que firme porque vas a firmar algo que puede ser complicado para ti. Alguien va a llegar a tu casa para llevarte un detalle o te va a llevar un regalo o te va a hacer una invitación. Veo una invitación. Ya regreso. Saludos, Leti Notario. Saludos, Adriana. Adriana, ustedes que son de la membresía, mañana van a tener participación en vivo con los alumnos que van a participar. Van a hacer consulta porque esta es la primera parte del examen que van a tener ellos. Así que apóyenlos, ayúdenlos y denle la mano porque ellos son los futuros guiadores dentro de las plataformas digitales. Así que bueno, ya regreso. Con Virgo.